¡Qué bandita de mandanguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de la mandanguita. Yo soy el Mark y pues que creen, hoy estoy en la ciudad de Puebla en el Parque Colosio. Así es, hay un evento del colectivo TSHW Puebla. Quiero pensar que TSH es de Treasure Hunt y W de Hot Wheels. Así es, T-Colectivo TSHW Puebla. Así los encuentran en Facebook. Y también aparte de que tienen expositores y venta de Hot Wheels y de otras marcas, tienen concurso de Custom. Y en esta ocasión, por ser 2 de noviembre de 2019, puede ser referente a la temática de Halloween o Día de Muertos. ¿Quieren ver más? ¡Pues quédense! La mandanguita. Toys, Custom, Arte y lo que me dé la gana. Bien, bandita, pues como les comenté, estoy en el evento del colectivo TSHW Puebla. Así los encuentran en Facebook. Y estamos ubicados ahorita mismo en el Parque Colosio, en la ciudad de Puebla. Esto es la 7 Poniente y 5 Sur. Generalmente se ponen todos los sábados en este lugar de 11 a 5 o 6 pm. Entonces pueden encontrar aquí una gran variedad de Hot Wheels y de otras marcas. Pero algo que me gustó mucho de este lugar es que también hay, aparte de las piezas cerradas en blister que buscan o que buscamos los coleccionistas, pues también los que realizamos Custom, pues también podemos encontrar varias piezas luz, sueltas. Entonces está muy bien porque puedes buscar tus piezas para restaurar o para darle al Custom, para darte ideas, pero la cantidad es muy, muy amplia. Entonces me gustó bastante que no solo encuentras cosas cerradas en blister para la colección, sino también para el Custom abiertas. También les tengo que comentar que la mayoría o varios de los expositores que traen sus Hot Wheels o otras marcas a vender, también hacen Custom, son customizadores. Entonces también traen sus piezas a exposición, a mostrarlas, a compartirlas. Pero como les comenté, la gran cantidad de piezas luz, sueltas que puedes encontrar es amplia. Y está súper, súper bien porque imagínate toda la cantidad de variantes infinitas que puedes realizar en Custom. Y también, por supuesto, si eres coleccionista nada más y no le das al Custom, vas a encontrar también muchas, muchas piezas cerradas en blister. Pero yo sigo pensando que está muy interesante este lugar porque también dentro de los expositores que vienen, como le dan al Custom, traen piezas sueltas y también traen accesorios o cositas ahí a detalle para que le des al Custom herramientas, tampos, llantitas de goma, traen de todo. Entonces está muy, muy surtido lo que traen tanto para coleccionistas como para los que customizan. Está súper, súper bien. Y también, por supuesto, yo soy coleccionista y anduve dándome mis vueltas de cacería para ver qué me encontraba, bandita. Y chéquense lo que me encontré. Esta Time Machine primera edición ya la andaba yo buscando desde hace tiempo, pero sobre todo a un buen precio y la encontré, el precio me pareció justo y pues nos las vamos a llevar, bandita, para agregarla a la colección. Esta fue mi cacería de esta ocasión, la encontré, me gustó, me la llevé y también es lo único para lo que me alcanzó. También chéquense aquí cómo está este otro Ferrari Super Treasure Hunt. La verdad es que es una chulada, pero pues aquí sí, aunque me gustó y siento que sí vale la pena, pues son, estaba en dos mil pesitos nada más. Entonces, pues no, no le llego a eso, bandita. Y, pero, pues me voy a quedar con las ganas, pero no me voy triste, por supuesto, porque me voy a llevar la Time Machine que ya estaba yo buscando para agregarla a mi colección de Volver al Futuro. Como la ven, ¿qué les pareció la cacería, la adquisición del día de hoy que se adhiere a la colección? En otro video les mostraré mi colección de Volver al Futuro. Pero bueno, como les decía, bandita, pues puedes encontrar una gran, gran cantidad de autitos sueltos, luz, están ya esperándote nada más para que apliques ahí tus ideas de custom o de cualquier otro proyecto que traigas. Ya te están esperando aquí estas piezas para que las intervengas. Y también, como les comenté, pues hay una gran variedad de piezas cerradas en blister para los coleccionistas. Entonces, vale la pena que te vengas a dar una vueltecita. La bandita, no se lo pierdan, les recuerdo, es el Parque Colosio en la ciudad de Puebla, 7 Poniente y 5 Sur. Generalmente están los sábados de 11 a 5, 6 PM. Y bien, bandita, pues como les comenté también, pues vienen muchos customizadores a exponer sus custom tal cual o también vienen a vender piezas. Entonces, bandita, chéquense todo esto, es custom. Está muy, muy chido porque también te inspiras, ves otras piezas, ves la calidad y el nivel que hay también. Me da mucho, mucho gusto, pues encontrar a más bandita que le dé al custom también. Y está muy, muy padre porque pues hay bastantes productos también que ellos mismos traen de los que usan para customizar. Y lo mejor es que si tú les preguntas así, oye, ¿cómo hiciste esta pieza? ¿Cómo le aplicaste este efecto? Cualquier cosa. Te dicen, es una plática aquí directa con el customizador, con el expositor. Está muy, muy padre porque te comparten, te explican, te platican, pues cómo le hicieron para su custom, para la realización. Chéquense esta estación de gas, está muy, muy bonita, tiene bonitos detalles. Como les comenté, hay llantitas de goma, figuritas escala 1.64 para el custom. También tienen pintura de Spectra Flame. Hay tampos, una gran, gran variedad de tampos, bandita, y accesorios en general para el custom. Entonces, vale la pena que te vengas a dar una vuelta. Seguro vas a encontrar lo que necesitas para realizar tus proyectos, tus custom, bandita. Chéquense nada más estos custom, me gustaron mucho el trabajo de pintura y los tonos y colores de la pintura que tienen tipo Spectra Flame. Está muy, muy bonita. La verdad es que me encantaron estos trabajos. Están muy, muy chidos. Hay muy buen nivel y pues da gusto ver que hay mucha bandita customizando y que también ya tienen rato dándole al custom. Entonces, pues está muy, muy chido conocer y encontrar más bandita que compartan las mismas, los mismos gustos y pasión que tú. Entonces, bandita, pues ya saben, dense una vuelta aquí al Parque Colosio y seguro van a encontrar lo que están buscando. También hay accesorios para dioramas y no solo accesorios, sino en realidad un diorama completo que ya lo puedes comprar o armado o tú te lo armas. Compras aquí como estas bases, estos diseños y tú solito te armas tu diorama de taller mecánico o también vi que hay unas como carpas también. Entonces, está padre. Estos son los diseños de las carpas, bandita. Entonces, tú ya aquí como cubo geométrico lo vas así como armando, recortando y armando y pegando. Entonces, está padre porque pues también te puedes hacer unas carpas. Ahorita les enseño. Son como estas. Estas son las carpas con las que te puedes armar y pues como pueden ver, sí están a la escala 1.64. Te funcionan bastante bien para tus Hot Wheels. Entonces, vale la pena que se vengan a dar su vuelta. También hay protectores, por supuesto. También hay accesorios para los talleres mecánicos de diorama. Y chéquense este otro amigo. También trae, es customizador y trae sus custom exhibición. La verdad es que están muy, muy buenos. Me gustan los detalles que tienen sus troquitas. Y también pues les comparto que es el amigo de A. Wilson. A. Wilson, así se llama en Instagram y YouTube. Así lo encuentran, A. Wilson. Y pues tiene todas estas piezas que trajo a exhibir y a mostrar. Y también están muy, muy chidas. Se la rifa, están interesantes. Tiene buenos detalles. Sanan Robert está muy, muy padre. Y pues, como les dije, puedes platicar con la gente y te explican aquí. Pues cómo le hicieron con los detalles. Cómo qué pintura aplicaron. Qué llantitas, qué tampos. O sea, está muy, muy chido. Qué técnicas en general. Y bien, bandita, pues esta es la parte del concurso de custom. Ahí, les comento rápido, hay como tres categorías. Esta es categoría libre con la temática de Halloween o Día de Muertos. También hay una categoría para niños menores de 12 años. Que eso está increíble, bandita. Que los niños también ya puedan participar. Y que haya una categoría para ellos. Para que empiecen a customizar desde chiquitos. Y también está la categoría de diorama o de pieza y diorama. Entonces, son las tres categorías. Esta fue la categoría libre. Está interesante todas las piezas que también trajeron al concurso con temática de Halloween. Esta es la categoría de pieza y diorama. También hay unos dioramas aquí participando. Entonces, también hay unos que me gustaron. Este de las trajineras. Me parece muy buena la idea. También hay uno ahí al final que es un panteón. Este del arbolito con su coche oxidado. O sea, la verdad es que, pues ya saben al custom tanto como a los dioramas. Pues se les dedica tiempo y demás, la creatividad. Entonces, está muy, muy chido venir a ver todas las ideas que la demás gente tiene. Lo que imaginan, lo que visualizan. Está muy, muy, muy interesante. Y también está, como les comenté, pues la otra categoría para niños. Esto está muy, muy chido. Categoría menores de 12 años. ¿Por qué está interesante, Bandita? Porque estos son los futuros customizadores de México. Entonces, chéquense que lo que empiezan a hacer ya con menos de 12 años. Está muy, muy chido. Que niños de menos de 12 años ya estén haciendo estas piezas. Que ya empiezan a intervenir sus Hot Wheels. Está muy, muy chido. Esto también está, o es posible gracias a los papás que apoyan a los niños. Pues muchas felicidades a los que están apoyando a sus hijos para realizar custom a temprana edad. También les comento que está esta otra sección que dice Master Custom. Esto no es parte de una categoría de concurso. Solo es exhibición. Y pues chéquense. Hay piezas muy bonitas también. Que gente que ya le da más al custom desde hace tiempo. Pues las trae aquí a mostrar. Y pues chéquense nada más la calidad. Hay muy, muy buenas piezas. Muy buen detalle. Los colorecitos y aplicación de la pintura. Están increíbles. Y pues este, la verdad como les digo. También te vienes a inspirar. Y sobre todo a ver que cada vez el nivel y la vara del custom en Puebla, en México. Está muy, muy alta cada vez. Está creciendo. Y eso da mucho, mucho gusto, bandita. Chéquense esta troquita surfera. Tiene ahí una pieza integrada. Un muñequito de escala 1.64. O sea, la verdad es que como les explico. Que vienes y te das así como un quemón. Y aparte, pues también te inspira el ver que hay nivel. Y dices, tengo que darle más duro al custom. Tengo que crear más o avanzar más en las técnicas. Para tener más nivel. Y también venir a participar. En esta ocasión no participé. Porque no me dio tiempo traer algo a la temática libre. Pero a ver si para los próximos concursos que organizen. Me traigo algo. Bandita, pues esta es parte del concurso de custom. Y estos son los que... Esta chica es la que ganó la categoría Diorama. Se lleva aquí pues sus regalos. La verdad es que también los premios, los regalos están muy buenos. Esta chica es la creadora del Diorama de las Trajineras de Xochimilco. Fue la que ganó el segundo lugar. Fue un segundo lugar. Y también el que ganó el primer lugar fue este Diorama. Que es como un panteón. Este fue el primer lugar. Y se lo llevó un caballero aquí al fondo. Y también les comento que los premios están increíbles. Realmente vale la pena. Te llevas esta pintura Spectra Flame. Dioramas de taller mecánico. Te llevas este... Customs. Te llevas un custom hecho creo que USB. O sea, está increíble. También un coleccionador para el primer lugar. Y chéquense bandita. Pues estos son los futuros customizadores de México. Es un gusto ver que estos chiquillos ya le están dando al custom a temprana edad. Y pues este... Algo bien bien padre de este evento es que todos ganaron. Hubo un primer lugar para todos los participantes. Que chido para que todos ganen. Y todos se motiven estos pequeños a seguir participando. Y a crear para el custom ¿no? Entonces que chido que los organizadores del colectivo de TSHW Puebla. Pues este... Les premiaran a todos para que se sigan motivando a crear más custom en el futuro. Que chido. Y un aplauso también para los papás. Que los están apoyando. Comprándoles pues desde los Hot Wheels hasta el material. Las pinturitas. Y que chido siganlos apoyando. Porque son las nuevas generaciones de customizadores bandita. Y bien pues vamos con la parte de la temática libre o categoría libre. Que era temática de Halloween, Día de Muertos. Y pues aquí también va a haber ganadores con sus respectivos premios. Y pues aquí les voy a enseñar quiénes son los ganadores. El segundo lugar es este chico que se llevó unos buenos premios. Y más aparte nos enseña aquí su custom. Está muy muy bueno también. También el del primer lugar se la rifó bastante. Tiene muy muy buenas ideas. Muy buenas aplicaciones. Y pues como les dije aquí al parecer todos ganan. Está muy muy bueno los premios. Y pues estos son los premios bandita del primer lugar. Como les dije se llevan un coleccionador. Se llevan pinturas Spectra Flame. Dioramas. Otros custom de muy buen nivel. Chéquense todo más. Nada más lo que se van a llevar. Todo ese paquetazo para el primer lugar. Está muy muy bueno. La verdad es que sí ya me dan ganas de poder participar para el siguiente custom. Porque pues los premios están buenísimos. Entonces para el siguiente creo que sí me voy a apuntar bandita. Y pues bueno bandita quiero compartirles quién fue el ganador del primer lugar de la categoría libre. Temática de Día de Muertos de Halloween. Fue este caballero que se ve que también ya lleva ratito dándole al custom. Y pues nos va a explicar aquí lo que hizo bandita. Ya te la sabes, danos esa cátedra de tu pieza, ¿no? A ver, aquí te entrego primero. No, déjalo, déjalo. O sea, agarré de base una Chevelle Wagon. Y usé varias técnicas. Hay una... Un juego que se llama Warhammer. Donde juegan en maquetas con muñecos y accesorios. Entonces compré el set de cráneos y el set de zombies. Hice el panelado en las puertas y el efecto de óxido con unos productos que usan los... Los que hacen los aviones, los modelistas. Para que le dé ese efecto de avejentado y donde botó la pintura. Y traté de hacer la ruptura de cristales dándole un efecto de un carro viejo empolvado. Y es el camino al infierno. Segunda parte. Segunda parte. Un aplauso. Bravo. Bien, pues. ¿Qué les pareció este evento del colectivo TSHW Puebla en el Parque Colosio en la ciudad de Puebla en la 7 Poniente y 5 Sur? Como les comenté, al parecer están los sábados de 11 a 5, 6 pm. Y también el evento o el concurso de custom es cada dos meses, tengo entendido. Pero si quieren saber más o para más información, pues búsquenlos en Facebook como colectivo TSHW Puebla. Ahí encontrarán más información y fechas y las bases de los concursos como las temáticas y demás. Por lo mientras, bandita, pues esto fue La Mandanguita. Yo soy el Mark. Y ya saben, muy importante, suscríbanse. Cualquier cosa, duda, comentario ahí abajito. Déjenlos caer que yo les responderé lo más pronto posible. Pero sin más por el momento, pues yo me voy. Y les deseo un saludote a todos amigos. Y nos estamos viendo en los próximos videos. Así que hasta la vista. Bye, bye. Bye.